Pretenciosa, bandidosa, presumida, referente Ya no quiero ser tu amiga, ni tampoco quiero verte Ya no quiero ser tu amiga, ni tampoco quiero verte Ayer nomás te quería, hoy en cambio no te quiero Vete al diablo, vete al diablo, que sin ti yo no me muero Vete al diablo, vete al diablo, que sin ti yo no me muero Aléjate de mí, pretenciosa con tu querer Aléjate de mí, en la cumbia yo te veré Aléjate de mí, pretenciosa con tu querer Aléjate de mí, en la cumbia yo te veré Pretenciosa, bandidosa, mira cómo me engañabas Pretenciosa, bandidosa, mira cómo me engañabas Mi cariño era sincero y de ti nada esperaba Mi cariño era sincero y de ti nada esperaba Ayer nomás te quería, hoy en cambio no te quiero Vete al diablo, vete al diablo, que sin ti yo no me muero Vete al diablo, vete al diablo, que sin ti yo no me muero Aléjate de mí, pretenciosa con tu querer Aléjate de mí, en la cumbia yo te veré Aléjate de mí, pretenciosa con tu querer Aléjate de mí, en la cumbia yo te veré Aléjate de mí, aléjate de mí Aléjate de mí, aléjate de mí Aléjate de mí, pretencioso con tu querer Aléjate de mí, te veré